En el año 2019, el zoológico de Quito atendió a 208 animales silvestres, todos con señales de maltrato, provenientes del tráfico o la mascotización. Aves, tortugas, zarigüeyas y primates son los más frecuentes. Para el equipo veterinario del zoológico, esta es una realidad recurrente. Sin embargo, cuando llega un animal, siempre se realizan exámenes físico-clínicos y comportamentales, y se analiza de dónde proviene cada caso. Los resultados de este proceso ayudan a definir el tratamiento necesario y si será posible regresarlo a su hábitat. En la clínica del zoológico, se han realizado varios procedimientos quirúrgicos, como la intervención a una tortuga galápagos de 104 años de edad, o el caso de este cuchucho, que fue encontrado amarrado con un arnés de perro y en muy mal estado de salud. El cuchucho ingresó a clínica en estado crítico. El cuchucho presentaba lesiones en todo el cuerpo, y la más importante, se ubicó en su espalda, que posiblemente ocurrió por una quemadura química. Él vino hace aproximadamente un mes, con lesiones típicas de quemaduras químicas llamadas acción veterinaria. Esto es una evidencia clara del maltrato que estuvo teniendo mientras fue mascota. Su evolución ha sido bastante buena, bastante satisfactoria. Esperábamos darle de alta en quizás unas tres semanas más o un mes en la parte física. Pero la parte comportamental, el daño comportamental o psicológico que él ha tenido, darle esa impronta ligeramente que él ha tenido. Ningún animal proveniente de fauna silvestre que nosotros mascoticemos va a tener un buen resultado. El tráfico de especies es un problema que perjudica día a día al ecosistema, tanto por el desequilibrio ambiental que se genera al extraer animales de los bosques, así como por la disminución de las poblaciones de las especies, llevándolas muy cerca a la extinción. Protejamos a la fauna silvestre. Protejamos a la fauna silvestre.